¿Qué es la Constitución y los valores democráticos? ¿Qué es la Constitución y los valores democráticos? Sin embargo, en las últimas semanas todos hemos sido testigos de cómo se ha vuelto a cuestionar la política de Estado en materia de educación. Es fundamental mantener el progreso de la reforma educativa. Es una política de Estado impulsada por mi gobierno y que forma parte del Acuerdo Nacional. Buscamos mejorar la calidad de la educación y la revalorización de la carrera pública magisterial. Con el futuro de nuestros niños no se juega y no debe ser materia para politización. Sobre eso no vamos a transigir. Sin educación no hay desarrollo. Agradezco de todo corazón a Fernando Zavala y a su gabinete, a los congresistas de nuestro partido y a otros con los que compartimos principios que van más allá de los meros colores políticos. Los que se fajan por la educación en el Perú apuestan por su futuro. Ante la actual situación, me he visto obligado a cancelar mi viaje y participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta visita tenía un carácter muy importante, pues nuestro país está por ingresar al Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU en la actual coyuntura internacional tiene un rol fundamental para mantener la paz en el mundo y velar por un ambiente cada día más dañado por el calentamiento global. También he tenido que cancelar importantes reuniones que durante mi viaje iba a sostener con organismos multilaterales y con el presidente de los Estados Unidos y otros jefes de Estado. Sí mantengo en mi agenda la visita programada al Vaticano para reunirme con el Papa Francisco para confirmar su visita al Perú en enero. En lo inmediato, lo que le corresponde ahora a mi gobierno, de acuerdo al artículo 122 de la Constitución, es formar un gabinete cuyos integrantes jurarán sus cargos este domingo. Ciudadanos, tengan la certeza de que seguiremos trabajando con el mismo espíritu en lo que nos propusimos desde el primer día que asumí la presidencia. Ese es el mandato que tengo hasta el 28 de julio del año 2021 y no retrocederé ni un milímetro en ese propósito. Tienen mi palabra. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.